De anticiparle a usted que ganó Gabriela Miquetti en Capital Federal, pero un detalle, con menos votos de los esperados. En segundo lugar, Pino Solanas, la gran sorpresa que estaría ubicando tres diputados. En cuarto lugar, Carlos Heller e Ibarra, haciendo una mala elección. Ganó Gabriela Miquetti en Capital Federal. Pino Solanas obtiene el segundo puesto. Son las proyecciones de C5N. Tercero, la alianza de Carrió. Tercero, cuarto, Heller. Y en la provincia de Buenos Aires, ganó Néstor Kirchner, según la proyección de C5N. Por supuesto, en instantes vamos a dar el porcentaje, porque es una elección, como veníamos diciendo más temprano. Uno de los partidos, tanto el Frente para la Victoria como Unión Pro, a partir de la tarea que han realizado de su propia boca de urna, ya tienen resultados estimativos que, por supuesto, no son coincidentes y que se los vamos a dar en segundos nada más. Pero reiteramos, se parte de esta incertidumbre electoral porque habrá que esperar a altas horas de la noche para saber, en el contexto de esta pelea que se da voto a voto, cuál es el resultado definitivo y, por supuesto, los resultados oficiales que van a dar desde la Junta Electoral. Desde ya que es muy importante saber quién va a quedar con la mayor cantidad de votos, si Néstor Kirchner o Francisco de Narváez, pero vale decir también que lo que se está eligiendo es bancas, bancas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Se renuevan parcialmente las Cámaras Nacionales y allí se ponen en juego, en esta provincia, 35 bancas. De allí que sea tan importante este resultado, más allá de quién resulte ganador. Por eso es momento de repasar lo que dijeron los principales candidatos. Para Néstor Kirchner, ganar por un voto iba a ser un triunfo. Para Francisco de Narváez ya un empate técnico o estar abajo en un 2% iba a ser una victoria por este cambio que vos te referís en donde ya no habrá mayorías. El acuerdo cívico y social es la tercera fuerza, pero quedó rezagado en las encuestas al polarizarse de manera muy fuerte en estos dos hombres. Atención, según Francisco de Narváez, resultados que se tienen desde Unión Pro. Unión Pro, 35.6%, frente para la victoria 35.1%, acuerdo cívico y social 18.5%, esto de acuerdo a los cómputos del centro de campaña de Francisco de Narváez. Reiteramos, los principales cuarteles generales ya tienen estimativamente su boca de urna. Vamos a reiterar, según Unión Pro estaría obteniendo en la provincia de Buenos Aires el 35.6% de los votos, el Frente para la Victoria el 35.1% y Acción Cívica y Social el 18.5%. Vamos a ver ahora los números que maneja la gente del oficialismo, de Néstor Kirchner, de Frente para la Victoria. Estos son los números que ellos están manejando. Frente para la Victoria dice tener el 37% de los votos en la provincia de Buenos Aires y la misma encuestadora que nutre al oficialismo dice que Unión Pro tiene el 36% de los votos. Muchas gracias Romina Alejandro. Bueno, como ustedes están adelantando, no contamos con cifras oficiales. Por el momento ni siquiera ha llegado ninguna cifra, ninguna de las mesas que están cerrando en estos momentos ha comenzado a emitir sus primeros datos. Las escuelas bonaerenses comienzan a cerrar lentamente sus puertas, pero todos los ciudadanos que hayan ingresado con anterioridad a las 6 de la tarde pueden cumplir con su derecho y su obligación en el recurso del tiempo de aquí en más. Es importante destacar que la provincia de Buenos Aires representa el 37% del electorado nacional. Esto significa que uno de cada cuatro electores en el país vota en la provincia de Buenos Aires. No puede dar por seguro un resultado porque está dentro del margen de equivocación posible en esa medición. Vamos al centro de campaña de Pino Solanas para ver qué dicen las caras y los gestos allí. Adelante Ignacio Escobilla. Cristina, aquí rostros de confianza y también de mucha expectativa por lo que te decía hoy. Ya se conoció este primer resultado, ya llegó aquí al búnker en el Hotel Bowen de Proyecto Sur, de este empate técnico que habría en el segundo lugar de la capital federal para Pino Solanas y la fuerza que conduce Elisa Carrió. Lo que hay entonces es un clima de mucha expectativa para esperar los resultados finales, pero sí muchísima confianza. Están manejándose con mucha prudencia. Ya está todo preparado aquí en el Salón Bolívar del Hotel Bowen para que Pino Solanas dé una conferencia de prensa cuando se conozcan los resultados, pero lo están manejando, te decía, con prudencia porque son los primeros... ...en el Congreso no es fácil, este va a ser el gran desafío del oficialismo. Las dos veces que un gobierno perdió el control del Congreso fueron en situaciones de gobernabilidad difíciles. No quiere decir que es igual, pero es un gran desafío para el oficialismo. O sea, en este nuevo Congreso Kirchner pierde 6 diputados aparentemente. Por la provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires. Con ese dato, una casi paridad en la provincia de Buenos Aires, con ese dato, yo me animo a anticipar que hay una pérdida de aproximadamente 6 diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, porque se están renovando 20 del oficialismo sobre el 35. Y eso nos confirma que a nivel del Congreso, insisto, el oficialismo pierde el control de la Cámara de Diputados y pondría también en riesgo el Senado. Sergio. También esta es una elección, una especie de interna para liderazgos presidenciales. Y evidentemente también la paridad pone a manifiesto el desgaste del liderazgo de Kirchner y la aparición de otros liderazgos que se van a proyectar seguramente en esta jornada. Aparece Cobos haciendo una muy buena elección en Mendoza. Veremos qué pasa en Santa Fe entre Wiener y Reutemann. Claramente hay, digamos, dudas respecto de cómo va a ser Scioli para reinventar su liderazgo de cara al 2011. Así que yo creo que esta va a ser una elección importante para evaluar el peso relativo, el nuevo balance de poder entre las figuras más importantes de la política argentina. En Capital, la primera impresión, ganaría Michetti. Eso no está puesto en duda y el segundo puesto lo disputan también en paridad hasta ahora, Alfonso Prat-Gay y Pino Solanas, con una leve ventaja de Pino Solanas. Sí, yo diría que acá ya, si vinculamos los dos datos, algo claro. Es decir, el acuerdo cívico y social, que es esta coalición de radicales, Cobos, socialistas, ¿no es cierto? La coalición de Carrió podría quedar tercero en Capital y habría quedado tercero en la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto es un golpe importante para esta fuerza en el plano nacional. En la Capital no hay duda de quién gana. Quizás después viene otra discusión, otra cuestión. ¿Qué pasa con la legislatura porteña? ¿No es cierto? Una cosa es, ¿no es cierto? Si gana Michetti cercano al 50%, porque entonces Macri tendría mayoría en la legislatura porteña, otra es si no llega al 40%, con lo cual no tendría mayoría en la legislatura porteña. Es una buena elección, es la tercera elección que gana el PRO en Capital desde el 2005. Y eso es un dato significativo, porque este es el distrito donde se licuaron todas las identidades partidarias tradicionales, no compiten ni justicialistas, ni radicales, ni el FERPASO, ni la UCD, ni el Partido Intransigente. Digamos, las fuerzas que habían dominado las elecciones en esta transición de la democracia aparecen totalmente disueltas. Si aparece un nuevo partido que gana tres elecciones seguidas, creo que es un dato significativo en la recomposición del mapa político del distrito.